Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia Corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia Corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Solo tu presencia, es nuestro mayor placer Nuestro primer amor Amamos tu rostro, más que tus manos Amamos tu persona, más que nos puedes dar Amamos tu presencia, oh Dios No hay nada mejor, no hay nada mejor Que toda esta generación te mire a ti Que se enfoque en ti Te adoramos Señor No hay nada mejor, no hay nadie como tú Volvemos a ti Amamos tu presencia, oh Dios 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 Amamos tu presencia, oh Dios